¡Eh! Bienvenidos sean todos a otro episodio más de... ¡La Terapia! Ok, gente, antes de comenzar, quiero dejar algo claro, establecido. Nuevamente estamos en Engage Studio, gracias a Miguel de Engage Studio por permitirnos estar aquí. La verdad es que nos encanta este lugar, nos encanta este estudio, nos encanta la acústica. ¿Qué tal? ¿Cómo escucharon el podcast pasado? Bueno, el sonido quedó... ¡El sonido quedó! ¡El sonido quedó! ¡Buenísimo! ¿De dónde voy? Voy llegando, voy llegando. Yo sé, yo sé. Vamos a enfocarnos, vamos a enfocarnos en la acústica de este lugar. ¿Qué tal, Leira? Brutal, se escuchaba muchísimo. Me mueve, nada de eco. Nada de eco, se escuchaba súper... Ahí está, ahí está Miguel, saludo a Miguel. ¡Ay, Miguel! ¡Ay, Miguel! Oye, el estudio es súper nice, me encantan las facilidades, tú llegas y te atienden súper chévere. Y es algo que lo recomiendo para adelante. Así que, hermano, si tú quieres hacer tu podcast aquí en Engage Studio, ahora mismo te voy a decir el número. Es el 787-714-8170. 714-8170. Están aquí en la Winston Churchill. Pasas por aquí y te atiende Miguel. Miguel te atiende. Yo digo que está súper cool porque ellos tienen el equipo. O sea, que tú puedes llegar y... Exacto. De hecho, estos micrófonos son de ellos, los que en el podcast pasadoran de nosotros. Porque Alex es maniático y de momento llego con sus micrófonos. Yo le admito que yo soy maniático para esto de lo del audio y de esa vaina. Y estábamos probando, estábamos probando. Y Miguel me decía, Alex, confía. Déjame. Y yo dije, confía tú en mí, confía tú en mí, confía tú en mí. Pero oye, hicimos la prueba y la verdad es que gracias a Engage Studio por permitirnos estar aquí. Así que nada, si quieres hacer tu podcast, te invito a que te lances, que te zumbes. Así hicimos nosotros y gracias a Dios estamos hoy aquí. Y si no tienes las facilidades, ellos tienen cámaras, tienen micrófonos, tienen todo. Hasta luces. Nos prestaron hoy aquí luces también. Yo vine con mis luces y me dijeron, Alex, esta es la que hace. Guarda eso. Y me dijo, guarda eso. Ajá, mi amor, decías. Entonces, el podcast pasado. El podcast pasado, vamos, que estábamos aquí estrenándonos en este estudio, qué sé yo. Y cuando uno está así, uno como que pierde un poquito, ¿verdad? Uno se, no sé, no se enfoca. Es un nuevo espacio. Y la adaptación. Exacto. Y ustedes pudieron notar que en el podcast pasado, si no han notado, vayan a verlo, vayan a verlo, vayan a verlo. Yo estoy fuera de foco desde el principio hasta el final. Y creo que fue lo mejor que pasó. Del podcast. Desde el principio hasta el final, yo estoy borroso. Miopía todo el mundo. ¿Sabes? Parece que te... Está miopía mía. Alex estaba hablando de que se iba a hacer la corrección visual y yo creo que la se muerta. ¿Y a quién tú le echaste la culpa? Al que tenía la responsabilidad. Para que ustedes sepan cómo sucede, cómo es que nosotros bregamos. Antes de hacer cada podcast, yo tengo la responsabilidad de cuadrar el tiro de Misael. Usted ve a Misael, mira qué lindo se ve. Mira qué hermoso se ve ese nene. Bueno, es lo mejor que se puede hacer. Es lo que se está. Yo soy el responsable del tiro de él. Yo lo cuadro, está enfocado, te ves bien, perfecto. Headroom y toda la vaina. Eso es el bloqueo de cámara. Somos responsables de nuestros bloqueos de cámara. Nada más, ni nada menos. Me encanta. También soy responsable de que él te enfoco. De que él se vea. De que ustedes lo vean bien. Eso lo hace la cámara. Entonces, de la cámara de Leira, yo soy el responsable. Yo soy el que enfoco a Leira y que le pongo... Era que veías a mi esposa ahí. Era hermosa. Ahí está, dame pedo. Eso me gusta. Eso me gusta. Yo soy el responsable. ¿Quién es el responsable, Leira, de mi cámara? Misael. 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 Ok. ¿Qué tú tienes que decir para el podcast pasado? Las cámaras son tuyas. Pídele disculpas a la gente. No me voy a disculpar nada. Ustedes saben que yo soy un villano asquizo. Al contrario. Gracias a Dios que fue el de Ale. Pero, pero, me sentí un poquito culpable porque, en parte, porque obviamente, sí, porque obviamente yo toqué la cámara y yo bloqueé. Pero, siempre yo le digo a Ale, Ale, está bien el tiro, chequea la cámara. Bueno, que él hizo un story, que hay evidencia que él se está viendo y él emocionado por cómo se ve. ¿Qué pasa? Yo dije, contra, pues está bien. Yo debí dar un double check, porque también está en mis manos. Pero, ¿qué pasa hoy? Montamos la misma cámara. Yo la monté. A mi equipo. Y yo dije, mira, está trackeando, está enfocando. Te levantaste de la silla, te volviste a sentar y ¿qué pasó? Fuera de foco. Y él, ah, ¿qué está pasando aquí? Esto no es normal, que siente el otro. Vuelvo y te sientas. Vuelvo y enfoco. ¿Por qué estás usando la voz que yo uso para ti? Como para mojarte de mi voz. No, no, no. No voy a tolerar una voz. Eso es casi la de Felicio. Eso es casi la de Felicio. Estás usando una voz ahí. Anyway, porque no vamos a estar aquí media hora en este tema. Yo quisiera. La cámara, que es buenísima y es bien cara, no estaba haciendo su labor correctamente. Él se levantó. Ey, espérate, no, no. Leirá aprovechó para el baño y él le dijo, no, espérate, vamos a chequear, porque esto no es normal. Así que, sí, sí, sí. So, gente, no fue mi culpa. La cámara, no sé por qué él lo está haciendo. Cuando Ale se levanta y sale del tiro, ella desenfoca. Alex, ¿cuál fue que tú dijiste cuál es la posición de Misael en su trabajo? Ah, Misael es un foquista. Eso es manual. Eso es manual. Pero ya. Espérate, espérate, espérate un poco. Vamos a escribir. De seguro que hay alguien aquí que dijo, este me está hablando malo, este me está hablando malo. Le voy a explicar lo que es un foquista. O sea, cuando usted ve una película, cuando tú ve una película, cuando tú lo ves así y tú ves a la persona enfocada, que no se ve borrosa, es que hay una persona que le llaman el foquista, que está encargado solamente de enfocar al talento, a la persona que está. Ese es el trabajo de Misael. Pero ahí tú das, o sea, ahí podemos ver por qué en lo profesional, en por qué en lo profesional, no se hace foco automático. Porque las cámaras fallan. O sea, yo no fallo, papá. Por eso es que yo tuve una serie, me llaman. Si eso hubiese sido manual, no hubiese pasado ese problema. Mira, a mí me gusta siempre dejarle, dejarle, no, 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 me gusta siempre dejarle a la gente, que la gente sea la que, yo no voy a juzgar, yo no voy a pasar juicio. Yo no voy a pasar juicio. Se la diste fácil. Se la diste fácil. Y hay algo que a mí me gusta, es la honestidad. La verdad. Yo soy neutral. No me siento responsable, la cámara falló. Yo soy neutral. Caso cerrado. Me gusta ser neutral. Y como yo soy neutral y me gusta que la gente, o sea, no juzgara. Oye, eso de juzgar, vamos. Y no que me creen este nombre. No, no, mira. No. Yo, ¿cómo vas a decirte? Misa desenfoco, ¿no? Misa desenfocado. No, es que está largo. Misa foco. Está difícil. Misa qué. A ver, María, pero qué feo, de verdad. Recógeme la cara de vergüenza, que se me acaba de caer. Todo iba bien. Sorry. Un contenido familiar. Que yo no dije nada malo. Oye, Misa foco. No, esto no fue. Esto no fue lo que dijiste. Recuerda que no tenemos audífonos, pero no está grabado. Sí, exacto. Yo estoy sumamente ofendido por las palabras de Elegra y no las comparto. Qué feo. Alex, ¿cómo estás en el día de hoy? Ahora mismo. Enfocado. Mira, ni un alfiler que ha venido. Mira, si llegó a tener dientes, ese chabón. Oye, vete. No, pero yo estoy súper bien. Estoy bien contento nuevamente por este paso que estamos dando de hacer este tipo de contenido en otro lugar que no sea en el estudio que tenemos en nuestra casa. Así que esto me pompea porque le da como un escaloncito más arriba a lo que estamos haciendo. Y me gusta, me gusta. Ya pronto, quiero que sepan que pronto, y ya con esto cerramos el estudio, ¿verdad? Pero quiero que sepan que pronto vamos a estar diseñando un sistema para, si usted sigue el hospital en este podcast, también lo puede hacer. Vamos como que sea más abierto. Porque lo tenemos bien cerrado y ya nos dijeron como que, mira, ábrelo a cualquier tipo de negocio, así que tiene un negocio pequeño. Ya mismito lo vamos a decir como, para que Misael y yo podamos cobrar. Es la única cosa que hay en el día. ¿Qué? ¿Cómo que yo cobro? Todo lo que yo cobro, ponde así. Sí, porque él lo gasta todo. No, yo no veo ningún cheque a mi nombre. Cuando yo veo un cheque a mi nombre, entonces. Los abusos que yo recibo online, o sea, es de gratis. Misael, ¿cómo tú estás en el día de hoy? Yo estoy súper bien. Está enfocado, está enfocado en las cosas. En lo positivo, en los nuevos cambios, en la vida, todo es bello, todo es hermoso. Estoy súper bien. Leira, ¿y cómo tú estás? Yo pues estoy muy bien, muy contenta, con muchas ganas de hacerle una propuesta a Alex aquí enfrente de todo el mundo. Yo te dije que sí, ya hace 20 años. Si esa era, si esa era. No, no, no. Yo dije, en la salud y en la enfermedad. Esa, ¿cuántos años te llevan? ¿Qué te importa? Vente, vente. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuántos años tú? Este año cumplimos. No, 21. Mira, mira, mira. Volvió a la ruta. En noviembre. Qué clase salvada. Safe, chachos. Acabo de liberar los esfintes ahora mismo. Te lo datelo, te lo datelo. Te lo mereces, te lo ganaste. Pero, ¿qué propuesta entonces, Leira? Mira, les voy a contar cómo ha ido mi día en estos días, en esta semana. Cada vez que yo voy a cocinar en casa, yo no sé por qué, porque es en este apartamento, en Corozal no pasaba. Yo termino con el olor de la comida, en todo el pelo, en las ropas, al punto de que yo me tengo que cambiar de ropa. Y ahí pensé que yo estoy en los lugares, y yo empiezo, y yo apesto, apesto a pollo guisao, a salmón, a lo que haga. A lo que cocine. Ya, entonces, es horrible, la casa también huele. Yo te lo quería decir, pero sí. ¿A qué huelo hoy? Respirando por la boca, yo. ¿A qué huelo hoy? ¡Uy, mira! ¿Cómo es? ¿Cómo es? Leira. Respirando por la boca, ¿pa' qué? Saludar a él, respirando por la boca, porque no. Hoy no cociné. No embutamos. ¡Ah, no es hoy! ¡Hoy no cociné! ¡Ah, pues eso es fuerte baño! Yo me he matado así. La limpieza. Acelera, embute, embute. ¡Ah, no! ¡Ah, yo huelo rico! Está bien. Hoy, hoy, ayer, olía a... ¿A qué fue lo que yo cociné? A carne molida. A carne molida. A espagueti con carne molida, eso olía. Pues entonces, mi propuesta es, porque la casa también se quedaba con ese olor un rato, pues, yo no cocino el más, para que la casa no apeste, ni yo huela mal. ¿Para qué comer? Entonces, no, 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 pues compramos comida afuera. ¡Ah, mamá! Eso es súper económico. Eso es súper económico. Tú te imaginas, yo preparo desayuno, me tengo que bañar, preparo almuerzo, me tengo que bañar, comida, me tengo que bañar. ¡No! Bueno, pero eso es bueno para tu salud, la limpieza, Leira. O sea, el baño es para el terreno. No, pero tres veces al día, la piel se te daña. Pero tú te juntas crema. No, 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 no. Bueno, lo que se va a dañar es por si ya les hacen eso. Pero ahora mismo tú, bueno, no. Este, mi esposa tiene, tiene, sabe, ya, hay que correr, sabe, hay que ayudar. Sí, sí, sí. Este, yo me parezco, sabe, yo tengo un gran parecido con Tom Cruise. Exacto. Oh. Sí, tú te ves, como que tienes una persona de chavo. No, 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 no. Es lo que es Luke. Exacto. Y después, mira, después, mira. Sobre todo. No te me hagas mucho que te hagas. ¡Sí, me desenfoco, me desenfoco! ¡Sí, me desenfoco, me desenfoco! No, este, yo me veo como Tom Cruise y yo, ¿sabes? Y la mido, vamos. Si te confunden en la calle, por ahí. Como que, ah, ese es Tom Cruise. Lo que es Tom Cruise. El que se cayó de cara. Ahora te ríes, ahora te ríes. Ahora te ríes, ese siste estúpido que acabas de decir este. Pero la irá a ser ríes. Pero fue poquito. Está bien. Ajá. No fue una carcajada. No te conviene decir que ahora, no. No lo quieres. Estaba comentando que a mí me confunden con Tom Cruise. En la calle mío, chicos. Ok. Pero no en el bolsillo. No en el bolsillo. Entonces el irá piensa que yo tengo, ¿sabes? Que, no, vamos, que mira, no puedo decir como que, ah, mami decía, ¿qué tú crees? ¿Que los chavos vienen de los pelos? No voy a decirle dónde, mami. Sí, por favor. Porque mami hacía este gesto. Que los chavos vienen de los pelos y, ¿sabes? Pero no voy a decir más nada. No voy a decir más nada. Y yo, desde chiquito, yo decía, ¿será que a lo mejor hay alguien que salen de allá los chavos? Es la imaginación. Pero vamos, después crees sí, sé que sí. Vamos a dejarlo ahí. Este, no, mi amor, no tengo el dinero como para... Pero tú sabes que eso es un problema que tiene en donde nosotros vivimos. Porque fuimos los otros días a casa de unos vecinos y él saca el balcón, el air fryer, cuando va a cocinar algo, para que no huela la casa. O sea, porque no sé por qué el apartamento es rápido, te coge o lo velo y entonces... ¿Viste cómo Dios te habla antes de que tú por lo que... Pero yo no puedo ponerle estufa afuera. Bueno, arriba tú quieres hacer algo, puedes hacer otra cosita. Entonces, es como que... Porque si se van a comer afuera, son otros gastos y ustedes tienen que añadir cuando yo vaya a visitarlo. Como que sí. Entonces, es como que... Sí, a incluir el gasto también. Incluir el de misa. O sea, que tú le estás dando la razón a Alex para no perder la comida. Siempre que yo vaya a coronar con comida, yo voy a ir hacia esa dirección. O sea, yo no... Eso ya se sabe aquí. O sea, yo he tratado de pelear con ese estigma en mi contra. Pero si estamos hablando con la realidad, yo voy detrás de la comida. O sea, pregúntale a Titi Ercy. Pregúntale a Titi Ercy. Salud, bendición. Ya, tiguelito. Exacto. Titi Ercy tiene mucha experiencia. Y Titi Ercy nunca se queja contra... Nunca se queja de cocinar. No a nosotros, ni que tiene peste. Cuando dicen nosotros, ¿a qué? A mí, a mi familia. Ah, sí, ¿no? Yo decía... No sé de qué. Porque después de las cosas que tú has hablado aquí... ¿Yo? Sí, yo lo que he dicho son cosas lindas de ella. Yo siempre le pide la bendición. Sí, pero le estaba diciendo bochinchera que siempre estaba pendiente a todos los... Y mi tía probablemente está bien ofendida con eso. Por eso es como decirme a mí que... Ah, Alex, ¿qué tú te pareces a Tonko? Pues que me parezco. Yo no sé quién DH te dijo a ti, pero... De perfil. Pero no puedo ver nada porque en desenfoco. Sí, sí, de lejos. Cuando estás fuera, enfoco. Si tú me ves bien de lejos. Bien de lejos, bien de lejos, bien de lejos. Y con un ojo cejado. Bueno, puede ser ahora porque está viejito. Exacto, que está un poquito más... Ajá. Sí, es verdad. Es bien probable que... Como ahora que tiene como 70 años, puede ser que se parezca a ti. Exacto. Te echo que me debo hacer una cosa. Yo vi una película de Tonko el otro día y hasta yo dije... Oye, que bien se vea. Pero ¿de cuándo es la película? ¿La última que hizo? ¿La misión imposible 2? No. No, la de la de la Vion. Esa fue el año pasado. Hay que ver cuándo fue que se grabó. ¿Cómo que se llama? La de... Maverick. Maverick, esa vaina. Top Gun. Top Gun, esa. No, pero... Exacto. Top Gun, ¿está viejito? No está... Bueno, pero sí, se... Ahí hay maquillaje, ahí hay maquillaje. Ese tipo está retocado, vamos con... Pero ¿qué se parece a mí? Bueno, ¿estamos hablando de que se parezca o no? Anyway, este, Leira. Sí, entonces el pelo de él. Ya está, ya está. Anyway, esto imagínense que entonces para yo cocinar, para que no me huele el pelo, yo entonces me tendría que poner como un gorrito o algo. Exacto, porque uno te compra un traje como que... Espacial. Algo así. Pero no es más fácil que él compre... O sea, yo pueda comprar comida. Ok, ok, pues vamos a suponer que ustedes van a comprar comida. Pero entonces, ¿de dónde sería? No sé. Porque no es... Yo tengo un lugar cerca de casa. Hay un lugar bien bueno. que hacen unas ensaladas, que casi no pican. Exacto. Y de hecho, se te van a ir las ganas de comerla afuera. De una, de una. Y voy y le digo al mesero, pero como te gusta, como te gusta, porque no dijera... Echale una salsa ahí que a ella le gusta. Yo tenía antes un jefe que era dominicano. Y le hice comprar una motora. Entonces le estaba contándonos de que la esposa no quería que saliera solo. Y nosotros, fíjate chaval, te la vas a tener que salir con ella. Y dice, no, no, ya chícate lo que hice. Y ya me libré de eso. Porque estábamos bromeando. Y dice, no, no, ya me libré. Le dijo, no, no, yo voy a salir solamente contigo. Vente y móntate. Y dice, ale, le he dado una clase de vuelta. Y dice, pero yo cogí a las curvas como si... Que hasta a mí me daba miedo coger las curvas. Entonces que la mujer le dijo, no, no, yo no me voy a montar. Eso es bien peligroso. Y yo le digo, ah, así yo guío. Así yo guío. Así yo guío. Y era de espanto. No se ha vuelto a montar. Así voy a estar yo con Leira. Voy a decir, el tipo, mira. Métale ahí, métale, métale. No sé, yo considero esa propuesta no es... No, no es viable. No es real. Yo quiero decir una cosa. Mira, mi amor. La única persona que puede tener problemas de que tú apeste. Soy yo. Exacto. Y a la mitad se queja. Pero es que mira, en el caso de Ale... Me dio COVID. Ay, lo dije la palabra. Ese, María. Está bien. Eso es lo de ella. Eso es lo de ella. Me echó el video. Eso es... Mira. Ya no, ya el peso que ibas a cobrar, ya no lo vas a cobrar. Los 50 chavos que ibas a cobrar este video, ya es por callo panda, güey. Pero tú te salvas porque cuando tú no tienes pelo, no se te va a pegar el olor en el pelo. Ajá, es verdad. O sea, pues entonces tú puedes cocinar. Aunque el olor sigue de largo. Se tiene que ver que... Se pasa un chomis, ¿ya? Oye, oye, oye. Es verdad. Bueno, yo te creí de Tom Cruise. Hay que bajarte, hay que bajarte. Pero yo dije la verdad. Lo otro es que nos pudiéramos entonces mudar a un lugar de que... Yo estoy dando opciones. Lo otro es comprar una casa. Mira, hay un lugar que están haciendo ya unas casas y están bellísimas. Desde los bajos. Desde los bajos. Desde los bajos. Leira me dice, Leira me hizo tu vida. Alex, mira lo que acabo de encontrar. Esta hermosa casa. Una ganga. No, no me digas ganga. Ella es loca, pero no. Ella es loca, pero no. Ella es de esta casa. Y me enseñó los cuartos. Y yo, Chachi, yo sabía. La terraza, la piscina. Las ventanas en cristal de abajo hasta arriba. En cada loseta. ¿Qué pollo así? En calor. Ya me voy a imaginar. Cabalosa. Y yo, muy bonita, muy bonita. Me parece que esto es una casa cool como para Tom Cruise. Tom Cruise. Si viene a pedir puerto, es una casa para él. No creo, no creo. Tom Cruise buscaría una más... Dile, dile cuánto costaba. ¿Cuánto costaba? Desde los bajos, dos millones de dólares. Mira. Mira, mira, mira. Ya, ya. Es hermosa. Mira, y volviendo a la serie. Dios quiere, en algún momento, señor, que me estás escuchando. La fe es lo último que se pierde. Pero yo también tengo los pies en la tienda. Vamos. Sí, sí. En algún momento, papá, Dios nos bendice. Qué barato. Mira, esa cocina lo más seguro tiene un extractor tan y tan bueno que... O sea, lo que cocine... ¡Echo para ti! Prende el extractor. Pelo por ahí. Yo llego y le estoy guindando. ¡Extractor! ¡Extractor! ¡Págalo! El botón es todavía, el botón. Pero ya ahí tiene dos opciones. Qué humilde, qué humilde. Qué humilde, le dirá. Tiene dos opciones. Porque igual es la opción que es real. No, no, pero a mí me da gracia porque ella me estaba mostrando la casa y... Tú sabes cuando te es gelado y cuando es un gelado... Sí, ella como que... Como que... Fíjate cómo se ve tan mal. ¡Qué humilde! ¡Qué humilde! No, no, no. En su mente era como que... Contra, para todo lo que tienen. El location, el location. Sí, ella. ¿Qué más tú quieres? ¿Qué más tú quieres? Esto sí te es una granja. Eso no es granja. Yo no dije granja. Y me sumó la de qué. De aquí a par de años. Eso va a valer. Eso es un valor. Es una inversión. Y compre ahora. Estamos perdiendo tiempo hablando de esto. Yo nunca lo digo para que yo... O sea, no es como que... Ella te tira... ¿Sabes? Porque para que trabajes con tu mente. ¿Qué humilde hace acá? Sí, pero... Leira, tú conociendo a Ale. Como que tú tirasle... Pero tú no vas a caer en eso. Pero mira... Me la estoy dando. Mira para allá. Ale está haciendo millones ahí en Cacú. Bueno, pero hasta... Porque Cacú yo creo que está soltando millones. O pronto va a soltar millones. Ese es el problema. Ese es el problema. Él está bien. Voy. Si se abre la compuerta. ¿Tus compañeros, alguno de ellos va a cobrar millones? A lo menos dos millones o algo así. ¿Algún compañero tuyo de Cacú? ¿Algún compañero que tengo un contrato nuevo? O sea, yo no me gusta meterme en los temas financieros. De otras personas. Vamos, yo creo que el respeto es algo. Ah, ok, ok. Sí, el respeto es algo que se debe tener. Ok. O sea, vamos. Yo creo que Cacú tiene dos millones para pagar, pues la casa es eso. La vallana. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Yo estuve en el coro a la iglesia. Ya. Aleluya. Y hacían. Para que el coro parara. Y yo me acuerdo. Hacían así. Y el coro paraba. Y si querían que fuera. Hacían. Ok. Esto en el coro a la iglesia. Pero esto no es el coro a la iglesia. Esto es la terapia. Está bien, pues entonces no estoy tan fuera de la realidad. Que yo dije como que en par de años, tú sabes. Como que pudiera ser. Digo, como un año. Me casan con el que veo la millón. Yo creo que está. Es que me pican hasta las manos. Y yo, ¿qué pasa con mi mente? Tú nunca quisieras cantar. Estás cantando algo así. Pero espérate. Estoy preguntando. Porque hasta sin querer le di al micrófono y se me bajó y todo. Pero estaba hombre ahí. Mamma mía, Miguel. Mira. Esto es real. Esto pasó. Sin querer le metí un cantazo a esta vaina aquí. Es que este hombre me tumbó un derechazo ahí. Que no lo vi. No podía venir. De vez en cuando. Anyway, las casas no están ni construidas todavía. Es un terreno. Pero ya está el proyecto. Ya está. Y entonces tú siempre dices que las cosas, cuando tú las dices, las declaras, pues la palabra tiene un poder. Pues yo estoy declarando. Todo lo que tú tocas era. Tú le ibas tocando. Tocando allí la pierna. Porque no había empezado. Dice como es, el hombre propone, pero Dios dispone. Algo así. Pero creo que empiezan desde los dos millones hasta siete millones. Yo no puedo creer que siga el tema de algo. Empezó el tema de que no quiero cocinar. Te sale más barato compro comida afuera. Pero, ok, pues lo que pueden hacer es una semana sí y una semana no, Leira. Ok. Una semana sí y una semana no qué. Una semana Leira cocina y la otra semana no cocina. ¿Viste? Ya, resuelven. Pero una cosa, ¿por qué entonces los fines de semana no cocina, Ale? Mira, ni el desayuno del mismo se cocina en un fin de semana. Ni el desayuno. Pero enséñale a que se cocine. Él sabe. Y entonces, perdóname, tú estás hablando con un caballero que puede ir y decir, yo sé cocinar. Él sabe hacer chimpoyardí, ¿qué te pasa a ti? Yo hago un conflake. Y huevito. Yo hago un conflake, no, sin leche, si le pegas leche de la baño. Pero un conflake sin leche, que sabe divino, pacho. Yo creo que esa es la solución. Una semana sí, una semana no. ¿Qué ustedes entienden que debe ser la solución a este problema? No es de la casa, es de la casa. Ah, y la casa, pues, es como que, como es un apartamento, pues, no tiene, tiene uno bien porquería, lo del extractor. Porque no es un extractor que... No, no, es que no es un extractor que como que lo saca de la casa. Es como que lo coge por aquí y lo bota por acá. Exacto. Me lo tira en el pelo. Yo creo que ahí... Alguien fue a casa al otro día y le dijo, pero prende el extractor. Y yo le dije, va a ser el extractor que da el nivel de la cara de ley. Si ya lo prende, le está dando la cara de ley. Bueno, lo otro es abrir todas las ventanas, las puertas del balcón y prender los abanicos. Pero entonces, es un calor brutal. Pero usted no tiene un filtro de aire. ¿Qué? ¿Eso no ayuda? Un filtro de aire. Bueno, ayuda a la casa. Pero, ¿qué voy a hacer? Yo me paro enfrente del filtro de aire así. ¿Tú cocinas tres veces al día? Bueno, sí. Sí, tengo que hacer el desayuno a Ale. Mira, calla. Pero el desayuno no te da olor ni nada. Bueno, eh... ¿A qué olor? ¿A huevito frito? A huevito frito. Porque tú desayunas y te acuestas otra vez. Ya. Pero hay veces... Y la cama no les aperta con... Pero hay veces que sí, se me pega el olor. Porque hay veces que se no, pero me acuesto y me da asco y me tengo que cambiar la ropa. ¿Eso se coge y bañándose? Exacto. Eso es más económico. Es más económico. Yo voy a tener la piel reseca. Nena, pues cómprate. Tengo tu solución. ¿Qué? Agua y jabón. Exacto. Hasta rimo. Y cremitas. Te compras unas cremitas. Sugieranle, por favor, cremitas alegras. Vamos, ¿para qué? ¿Sabes? Sí, porque eso ayuda a mí. Estamos ayudándote. ¿Tú sabes que cuando uno cocina a las escaleras abajo huele? A comida, pues claro. A la comida. Ya. Ni modo. Pues como que para que vean que huele fuerte. No, a veces que yo... Ajá, a las escaleras abajo, afuera, afuera. Sinceramente, yo nunca he ido a tu casa después de tu cocinar, te saludo y digo, diache, Leira apesta comida. Porque el zafacón que me fue... Como a veces de Ale no botarse en la basura. El zafacón huele más. La peste a basura es tanta que no es. No, la casa... Es que él tiene el purificador. Exacto, la casa nunca huele mal. Yo no sé cuál es el show de Leira. ¿Qué? Cuando mudamos a la casa, al apartamento, pues Leira le da mucha... Le da alergia a todo. Asma, asma. Algún día me va a decir, tú me estás dando asma. No, me fastidio. A ella le da emocional, son. Son culpa tuya. Es capaz. Ya mismo dice... Ya mismo dice... No, pero que si es emocional es culpa tuya. Exacto. Me fastidio. Pues, tú tienes que comprar un filtro, que ese es el que tú dices que... No es que pone olor, es que... Se llama ionizador. Hay un filtro en cada cuarto. Pero tiene un olor. Oye, pues, compré uno para la sala, que recoge todo el espacio ese de la sala y demás. Y ese es el que quita el olor, neutraliza los olores. Pues, entonces, como lo puse ahí, pues, perfecto. Se fue arriba, le dio alergia arriba. Me dijo, este, yo creo... Que hace falta un filtro en nuestro cuarto. Pero entonces dijo, pero me voy a sentir bien mal si tenemos el filtro en el cuarto y no en el cuarto de las nenas. Así que tú me compras, uno para el cuarto de Jereli, uno para el cuarto de Adriana y uno para el cuarto de nosotros. Tres filtros, papá. Baratísimo. ¿Qué? Baratísimo. Todavía estoy pagando tarjeta. El aire es más caro. Todavía estoy pagando tarjeta. Chacho, te digo. Y así tú quieres una mansión, Leira. Tú sabes, no estás pidiendo mucho con tanto gasto que tú provocas. ¿Cómo que gasto que yo provoco y lo que gasta él? Espejos, televisores caros. Que no, televisor caro. Eso fuiste entre ustedes dos. No, eso no fui yo. Lo que hay es para volver para conocer. Eso es lo que... Si no te venden... Allí no te metabas, no se te pegaba el olor. Allí no te pegaba. No, allá no. No sé por qué. Hay que regresar. Tú decides, o con peste o sin peste. Ahí está. Yo creo que eso, lo que tú dices, que si uno prende el extractor... Mira, como ya está hablando, está hablando ya. Ahí no, porque tan cerca que tú vives de tus trabajos, no hay prenda que tú vives. Ah, no, no, no. Yo estoy contento. El movimiento de la gama ha sido súper cool. Leira, o los tramos largos o bañarte. A bañarte, siempre estás limpio, olorosa. No, pues podemos dividirnos. Una semana yo cocino, la otra semana cocina él. Mira, usted se baña. Si a usted le molesta mucho bañarse, yo le ayudo. Es el tipo comprometido. Yo nunca he dicho que me molesta bañarme. Bueno, estás diciendo... Yo no dije eso. Si te molesta, ¿sabes qué es lo que voy a hacer? Voy a cocinar los lunes toda la comida de la semana. Antes hacíamos eso. Todo lo día en la semana. Tremendo. Estamos en la dieta de Javier y Jesús. Exacto. El Jesús está brutal. Pero yo cocinaba todos los lunes. Yo hacía mi... y toda mi dieta en la nevera. Mira, ya tuviste tu propia solución. Ya está. Pro marido. Próxima terapia. Por favor, ¿qué ustedes opinan sobre si Leira debe continuar cocinando como todo el mundo hace en su casa? Sí. Cuidado. Tuviste ambos. ¿Viste cómo estuvo en el borde y lo alineé? Lo alineé a mi papá. Ya veía las noticias. Ya veía el periódico. Ya veía el periódico. Estaba como yo. Bastante agua se lo he cogido ya. Como todas las personas debieran cocinar en su casa. Como todo adulto. Como todas las personas porque yo cocino desde que no era adulto. Pero tú me vas a poner un niño a cocinar. Mami. Eso hizo mi mamá. Eso es otro tema. Tú no cocinabas. Entonces, busteros. ¿Qué pasa mami? Mami era mala. Mami era mala. Tú cocinabas. Mami. ¿Con flay? No, no, no. No, tu mamá cocinaba. Lo que pasa es que tú no comías. Él comía solamente arroz con salchillas y habichuelas. Más nada. Y si no era arroz con salchillas pues era arroz blanco y habichuelas. Pero ni pollo, ni papas fritas, ni tostones. Él no comía nada. Con huevito a caballo. ¿Y él mismo se lo hacía? No, se lo hacía la maíz. Hoy cocinas tú. Y ahí me tocaba cocinar a mí. Pero nunca te lo dijo. Hay que traerlo. Pero si lo decías me tocaba a mí. Hay que traerlo a tu mamá otra vez. Nunca lo dijo pero si lo decías me tocaba a mí. ¿Y eso es lo que estoy diciendo? No, no te creo. Nunca lo dijo pero si lo llega a haber dicho me tocaba a cocinar a mí. Ay, mira, vamos a cambiar el tema del hombre cocinero. El chef. El chef que nunca cocinó porque nunca lo mandaron. ¿Qué tipo de... Quería poner el tema de las peleas insignificantes. O sea, ¿qué tipo de peleas se forman entre parejas que la realidad cuando tú miras es como que fue una bobería? Este, yo me imagino que mi saber tiene un montón de esas. ¿Pero por qué? Yo tengo un montón de esas. ¿Qué es eso? De peleas insignificantes. De peleas como que tú dices pero en realidad estamos peleando por esto. ¿Pero será que yo los he visto a ustedes tener esas peleas? ¿Nosotros? ¿Ustedes? ¿Qué? Ustedes son la pareja que yo constantemente veo peleando por estupidez. ¿Pero tú cuando tienes pareja no peleas? Sí, pero no, por estupidez. Sí, pero que pantalones como que yo específico que tengo un montón. ¿Qué sabes tú? ¿Qué sabes tú? Yo sí los veo a ustedes que a veces estoy como que ay, Dios mío. Así que no me hagas hablar. Pero tú estás, ¿me sabes cuál es tu problema? Yo no tengo ninguno, yo no tengo ninguno. ¿Has tenido? ¿Has tenido? Claro. Bueno, se tiene porque siempre uno... Claro, ahí es lo que voy. Sí, pero tú dices como que yo soy un experto en eso, en tener estas discusiones por cosas estúpidas. No, no ha tenido. No. No recuerdo ahora porque ya yo no voy. Mira, pues yo voy a decir una, el aire acondicionado. ¿Pero qué? Pues que éste siempre quiere vivir en el polo norte. Bueno, porque es lo más saludable dormir. Claro, ¿para qué vas a tener el aire si lo vas a poner a 78, casi 80? No, si la dejan. Sí, exacto. Eso es un gira. Tú sabes que yo me levanto pero yo me vuelvo a acostar a dormir. Pues yo apago el aire. Yo apago el aire y me acuesto a dormir como el aire apagado de lo frío que está ese cuarto. ¿Y para qué tiene aire entonces? No, pues por mí. ¿Por qué tiene aire? Por eso, porque... No, porque tampoco es pasar calor pero es como que él pone la temperatura en 63 grados. Chiquito. 6, 3. Eso es lo mejor. No. Para el culo. Para el culo. 70, 71. Y así ustedes están juntitos dándose calorcito. Ay, Leira, qué feo. Y tú tratando de ser cariñoso con Leira y Leira... Y Leira, él tratando de ser cariñoso y Leira con ropa, o sea, ya que como si estuviese en el polo norte. Ah, pero... Bien bonita que me veo. Y te vas a cocinar así con toda esa ropa por eso es que tú tienes que bañar porque es sudor. Es sudor. Tanta ropa. Ajá. Tiene un punto. Tiene un punto. ¿Qué otra? ¿Tú has discutido por tu pieza? Por... ¿Alguna escual bobería? Es que yo iba a decir el aire pero me la robaste. Ah, no, sí. Ahora le robo también las cosas. Sí, sí. Esa es la pelea insignificante. Algo tonto que yo creo que Leira a veces pelea. Mira, para mí esto es lo más tonto que... Que vas de la tapa del baño. Que pelo... Que pelo... Sí, exacto. Son Leira de las que pelea por eso. Mira, tú pides. Oye, pero... Mira, que si yo voy al baño y dejo la tapa arriba a ella le molesta. Para mí me molesta cuando tú la dejas abajo. Exacto. Que él tiene que levantarla. Tiene que levantarla. Eso es. Y yo no me quejo. Está bien. Yo puedo aceptar que la tapa esté arriba pero normalmente cuando esa tapa está arriba lo que hay es un asco de manchas por todo. Ya, eso no es fácil. Entonces... Si tú cometes el error de no darte cuenta tú te vas a llenar de todas esas manchas amarillas que están ahí porque los hombres no saben apuntar. Ey, ey, ey. No todos. Yo sé apuntar. Enfocar no para apuntar. Yo sé enfocar también. Mira. Qué ridículo. No te creo. La cámara no se enfoca. Para mi defensa. Ajá. Yo soy locutor de radio y me dedico también a hacer contenido para redes sociales. Yo no soy francotirador. Pero es que mira, yo como hombre yo subo las dos tapas. Ajá. Sinceramente. Ajá. Porque es mejor. Y si va a salir limpio o algo así. Si estoy... O sea, si son... Por ejemplo, ya estaba durmiendo y me levanté a eso. Yo me siento. Yo no voy a estar... A esa hora prendiendo luz a ver dónde... Eso está sentado. Yo me siento y ya. Eso está sentado. Yo me siento. A esa hora me doy... Estoy así sentadito. No, no, no. Me sigo durmiendo. Me levanto, me fui a dormir. No, no, no. Eso te baja tres puntos, hombría. No, no, no. No importa. Mira, yo soy uno de ellos. No, no, no. Si yo me estoy levantando y quiero volver a dormir, yo no voy a estar pasando el trabajo de prender la luz, subir las dos tapas, apuntar. En contra. No voy a tener puntería. No, en contra. Esa es la posición. Te voy a decir cuál es la posición de las dos de la mañana cuando uno tiene garot en el año. Se llama la posición trípode. ¿Ok? Eso no sirve. Sí, sí, sí. Es trípode. Patita para el otro y la mano en la pared. Y lo demás... Tú no prendes la luz. Sí, se nota que no prendes la luz. Tú escuchas, tú escuchas. Está ahí, está ahí, está ahí. Después de que falló. Si tú no escuchas. Después que empezó en el piso. Mira, también hubo... Las últimas tres gotas en la casa. Hubo una temporada y no lo he vuelto a hacer porque yo me endiablé tanto porque hasta en el piso habían esas manchas. Y yo, ¿qué rayo tú haces? Y yo me siento y no pasa. Cuando yo me levanto a empezar el día me lavo la boca, miro el inodoro, todo está en su sitio y limpiacito. Hay que decirle que todos los hombres van a estar... Ajá. Tú nunca has ido al baño. Porque yo no soy hombre. Todos los hombres. Y mira para allá. Para la gente, para la gente. No, bueno, que es lo que está haciendo. Mira, mira, mira. Mira cámara. Tú nunca has ido al baño y apuntas y cuando apuntas así para el frente y dices, anda, voy a ir para otro lado. Sí. Ah, se desiste. Pues por eso yo me siento. Para evitarme eso. Hay otras cosas que pasan a veces también que no tenemos control. Que es que solo tú vas y es como que... Tú tienes que ir super manual. Soltate el manual. Hola, soltate el manual. Y dijiste, espérate, ¿qué pasó aquí? Vamos, opa. Hay un proceso para los hombres. Las mujeres es más fácil. Las mujeres siempre se sientan y ya se acabó. Facilito, facilito. Tenemos que sentarnos en un baño público. Pero es verdad, como que alzar la tapa fuera de esa asquerosidad que hace Ale. Como que yo considero que es una pelea estúpida que tienden a hacer las mujeres. Como que, ah, dejarte la tapa, este... Pues mira, pues... Si la tengo que abrir yo, que pantalones... Ok, pues déjenla así, pero limpien. Cada vez que lo usen, limpienlo. Es verdad, es lo justo. Y si cae en el piso, limpia el piso. Exacto. Para limpiar, todo hombre lo sabe. Eso es, eso es. Uno lo hace así. Fuego no. Ya está. Sacudía, ya está. Ya está. Sí, pero ella... Casi, casi. La hace así. Ella no dice esa. Ella no dice esa limpia. Ella dice... Ah, yo pensé limpiar. Ella dice el piso, nene. El piso y la tapa. O sea, el nodoro. A lo mejor eso lo digan. Ese... Le estroque agresivo. Le estroque agresivo. Oye, para que esté... ¿Sabes? Sí, para que... Vaya clean. ¿Qué más? ¿Otra cosa? Y no se te mancha el calzoncillo. Me ha pasado. Me ha pasado. Son cosas de la edad también. Son cosas de la edad. Si uno piensa que termino... Ah, sorpresa. Ok, mira. Otra vez. ¡Eve María! Liqueo. Misal no ha dicho una pelea estúpida. Ajá. Zumba. Es que yo creo... Lo de la tapa. No, venga. Es que ya lo de la tapa dije yo. Lo de la tapa y el aire acondicionado ya está... No se atreve. Tiene miedo. No es eso que la última que yo estuve en una noche y ha pasado. Ha pasado. Ha pasado. No, pero... Pero no tiene que ser tuya necesariamente pero una vez que tú defiendas yo defiendo la tapa. Bueno, yo... Yo, irónicamente yo peleo porque si uno sale de bañarse ¿Por qué tú tienes que salir todo mojado y dejar el piso del baño todo mojado? Es como que tú coges la toalla antes de salirte. O sea, te seca y entonces sale y no dejas un bache de agua en el piso. Pero, ¿quién hace eso? Bueno, estoy hablando... ¿Qué es eso? En mi caso... Eso, Alex no hace eso. Yo no estoy hablando de ti. Tú me preguntaste a mí cosas que pasan en relaciones. Pues, eso era... O sea, a mí me pasaba... Ay, no sé, pero no es algo que nos identifiquemos. Como que eso no pasa. Yo tengo que admitir para salvar a mis heredas que cuando la idea yo nos casamos yo no sabía que a mí me iba a incomodar tanto y a molestar que Leira utiliza la pasta de dientes. Yo la aprieto por la mitad. No, desde yo antes... Tú desde abajo. Exacto, yo desde abajo. Exacto, eso era, perdón. Ahí fue. Yo soy... Antes, cuando vivía con mami, siempre me enseñó a la pasta desde abajo. Tú ibas poco a poco hasta que tú la... Sí, sí, para usarla completa. Leira, en su casa la enseñaron desde el medio. Ahí está. Y para mí eso era tan... ¿Cómo se llama esto? Tan selfish. Egoísta, egoísta. Ay, el gringo. Y yo solamente estaba preocupando por ella porque después vengo yo a lavarme la boca. Y yo no tengo... ¿Sabes? Ya cuando llega lo último a la pasta tenía yo que estar escurriéndola, escurriéndola. Sí, me pasa. Con la tijera, paro. Con el cepillo. Exactamente, en el cepillo. ¡Eh, cabrón! Hay que ahorrar, hay que ahorrar. Ay, bendito. Que hay que ahorrar. Sí, este cuando la pasta le queda... Él no hace eso, él compra una nueva. Ah, y no bota la otra, la deja allí. Bueno, es que cambió la vida con trabajo, mucho dinero, mucho dinero. Ha pasado, ha pasado. Y también la... ¿Cómo es? La parte de lo último del jaboncito. Tú pones uno. Mami, mami, es eso. Mami, es eso. No me aportes el jabón. Mami, mami, no me aportes el jabón. Lo ponen en la ventana. Pones uno, usaste el otro, lo pones otra vez. Y mami juntaba como cuatro jabones, los apretaba y era otro jabón. Pero a ti no te pasa que... Después lo bolidas a todos los jabones, pero bien bueno. Tú encuentras pelo donde quieras y es como que, ¿sabes? Si te bañaste y cayó un... Gracias por eso. Recoge el pelo. Recoge el pelo y bótalo. ¿Sabes? No hago una bolita y no la dejas en la pared. Lo dejas a la pared. es que yo lo voy a botar después. Ya tiene una colección ahí, tú puedes hacer una peluca. Exacto. Es como que... Lunes, martes, miércoles. Me bañé todos los días. Perfecto. Yo, en Lope, pues sabes, porque cuando tú estás botando mucho pelo y si no va a caer, vas a tapar la ducha, pues después cuando tú terminas lo recoges y lo botas. Pero ese es el punto, que lo recogen. O sea, que lo recoja. Por eso, ¿quién lo hace? Yo lo recojo. Yo no sé. Yo no voy a hablar de ustedes. Eso eran pelitas estúpidas. Yo como que... Ella lo recoge cuatro días. El pelo. Qué embustero. Vamos que lo recoge. Yo sí puedo decir quejano y cuando voy a pasar mapos y hay pelos por donde quiera, pero son míos, no me puedo quejar. No, no, no. Malo es. Adiastre, esto sí que es malo. La razón por la cual, yo lavo mi propia ropa. No hay cosas que a mí me moleste. Pero admito que me da duro. Ah, esa es la razón por la que tú lavas tu propia ropa. Una de las razones. Una de las razones. Sí. Porque había dicho otra razón otra vez. Una de las razones. Ok. Que tenga un pelo de Leira en la ropa. Bueno, y el pelo aquí guindando. No, no, no. Guindando no es que se vea. Es que tú lo sientas. Y tú, por más que metas la mano para testarlo. ¿Dónde estamos acá? No. Yo creo que, yo meto la mano y el chavo pues, por ahí viene, por ahí viene, por ahí viene, por ahí viene. Es que la cosa es que yo no sé cómo yo estoy calva porque de verdad tengo mucho pelo pero suelto mucho pelo. Y yo creo que se le caen a ella y yo creo que eso es universal. Casi todas las mujeres le pasa eso. Ah, no soy yo la única. Bueno, no eres la única mujer, supongo que no. No, no soy la única que pierde tanto pelo porque es como que yo le digo mira, pero ¿por qué no estoy calva? El estrés también, el estrés. sui. O sea que el estrés, el estrés hace que eso vaya. Pues ese es el problema que tengo entonces. Entre eso. Si tú no quieres pelo en la ropa ni nada ni en ningún lado pues, que yo no pase tanto estrés. Exacto. Entonces, imagínate, si entonces yo tengo la casa de los dos millones yo pasaría menos estrés. Pasaría más estrés tú. ¿Vas a pasar el mismo estrés en la casa de los dos millones? Pero hay más espacio, hay más espacio. No se acumulan. Bueno, pues yo creo que ya está aquí, ¿verdad? Porque ya... Sí, vamos, vamos, vamos a ir cerrando. Vamos para allá ahora. Vamos a ir cerrando porque tenemos que tenemos que cerrar este podcast pero no sin antes decirle y agradecerle a mi gente linda de Engage Studio por dejarnos estar aquí en este espectacular estudio. Así que los invito a que si tienen el deseo de hacer y emprender en este camino del podcasting, van, vengan aquí. También tienen un estudio de fotografía, está súper cool. Y hasta... Bueno, esto está aquí... Este es el estudio más pequeño que tienen porque tienen otro espacio que es igual que un estudio y también es súper grande. Así que los invito a que vengan a Engage Studios en la Winston Churchill. Abajo está aquí la información de ellos para que lo chequen en Instagram y les tiren. A Leira la pueden conseguir como Leira Alba en todas las redes sociales. A Misael como Misael Millán 88. 88. ¿Qué pasó? Cambiarte ahora. Quería hacer coro contigo. 88. Y amigo Alex, ya sabes. De hecho a Misael lo pones ahí también como el desenfocado.com No me siento mal. Y a mí como Alex Díaz en todas las redes sociales. esto ha sido todo. Yo los bendiga mucho y nos vemos la próxima, el próximo jueves. Nos vemos. Adiós. Bye. Adiós. Ellos son Alex Díaz, Leira Alba y Misael Millán en La Terapia. El podcast.